¿Qué es el programa? Estaba yo en YouTube, ahí viendo el tema de la pintura, por eso te pude decir la pintura aquí y allá de la edad media, la religiosa y todo eso, ¿no? Tenía yo muy fresquecito de haberlo leído y me quiero ir a eso, me quiero ir a ese punto de los antecedentes de la pintura. Ahora, lógicamente, personalmente no lo he visto, pero sí he visto fotografías, por cierto, muy bien hechas, de ciertas cuevas, sobre todo en Francia, tiene su nombre, donde se ve a hombres cazando de manera muy elocuente, se muestra a unos individuos, como se vestían antes, con poca ropa, las lanzas muy largas, cazando al mamut. Eso me lleva, es que, es que la pintura hace que tu imaginación se materialice. Sí. Y tú te imaginas ese mamut dándolo con la trompa y con las patas del tamaño de estas columnas, y los otros viendo cómo se esquivaban, quién sabe cuántos muertos quedaban allá en el camino con tal de comer, y luego cómo salaban esa carne, y luego cómo destazaban al mamut, y cómo se repartían eso, y entonces ya empieza tu imaginación, simplemente porque viste una pintura donde unos cazadores están tratando de darle muerte al animal, ¿no? Sí. Pero ya te vas, y ya te vas, y ya te vas, y la señora esperando allá con los chiquillos, esperando que le lleven algo para que puedan comer, ¿no? Y hablar de esto es hablar de otros temas, pero ¿quién te está motivando eso? La pintura, la pintura mural, la pintura mural, porque lo hicieron en un muro de piedra, que es una cueva. Así es. Pero que te lleva a esa situación. Que te sigue, que te sigue mostrando la vida cotidiana. Un mural nos enseña la vida cotidiana de las personas. Lo que estás diciendo, observar los animales que para ellos, algunos eran parte de su naturaleza, porque se llegan a apreciar sus establos y cómo acomodaban a las cabras, o cómo acomodaban a los caballos, o cómo apreciaban a los toros, cómo los dibujaban, y a sus posibilidades, a sus trazos, lograban una técnica perfecta, aún que estamos hablando de la pintura de las cavernas, es una pintura con un grado de ejecución muy alto. Cómo en algunos lugares aprovechan hasta los cortes de la piedra para que el mural quede sobresalido. Mira eso. Es decir, para que quede en 3D. Para que te imagines. Aprovechar la piedra que estaba salida para dibujar y visualizar un animal ahí. Los humanos somos creativos por naturaleza. Es nuestra naturaleza. La pintura es nuestra naturaleza. Cuando se inicia el movimiento, por ejemplo, muralista, después de la guerra, de la Revolución Mexicana, que comienza este proyecto de nación, que se está reinventando esta nación, la pintura forma parte del proyecto de nación. ¿Por qué? Porque no había tantos maestros para educar a tanta gente. Estaba muy difícil. Para José Vasconcelos estaba muy difícil educar a una nación con tan pocos maestros. Lo que a él se le ocurre es, pues hay que pintar para que la gente entienda qué pasó con esta guerra. Es su ideal, obviamente es el ideal de José Vasconcelos, querer contar la revolución como una manera idealista y decir, miren, pasamos por esta guerra, pero la superamos. Lo que él no esperaba es que a los pintores le resultaron bastante críticos. Y todo lo que él planeaba de pintar al indígena idealizado, en su belleza, buscar la belleza del indígena y plasmarla en aquellos muros, él se le olvida que, por ejemplo, José Clemente Orozco había estado literalmente en la primera fila de la revolución. Y el indígena que él vio no era el idealizado. Él vio al hombre que sufrió, a la madre que perdió al hijo, a los niños que se quedaron huérfanos. Él vio todo eso y dijo, no, así no fue la guerra, la guerra fue así y así la pinta, cruda. Y eso ya le salta a José Vasconcelos, ¿no? Dice, no, mi chavo no era por allá, ¿no? Qué interesante. Pero él, en los murales que nosotros estamos viendo en el colegio de Sanil de Alfonso, que son los primeritos, que se comienzan a hacer en nuestra generación, digamos, de 100 años atrás, en el 1921, 22 y 23, es una realidad que está, la vida cotidiana que José Clemente Orozco dibuja era la que él había vivido, la guerra. Él quería que le pintaran la guerra idealizada y lo hace Diego Rivera. Él sí, él sí idealiza y pone, ¿no? El, este, al hombre, al indígena, bonito, las flores, la parte bonita, la parte poética.